¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de pecho, un poquito de tríceps, un poquito de hombro. Pecho, tríceps, hombro, sí. ¿Cómo es tu rutina más o menos? Mi rutina, yo suelo hacer pecho, normal, press banca. Mobiliar articular. Pecho, inclinar, ya estoy, mobiliar articular. Bien, ¿sabés? A ver, ¿cómo es un día de entrenamiento tuyo? Mobiliar articular. Mobiliar articular. Bien. Hago, de todos los ejercicios que hago, siempre hago con menos peso. ¿Serie de aproximación? Dos series, o una, o una muy larga. Como para meter calentamiento. Bien. Después ya arranco con la rutina de una, y voy a pecho, pecho inclinado. O sea, press banca. Sí. Yo press banca no hago su montón, así que vamos a ver. ¿O está? Sí, yo press banca descansa. ¿Eso con mancuerna y eso? No, yo ahora lo que hago, hago pec deck, que está allá, empuje horizontal e inclinado con multipower. No, pero hagamos press banca. Dale. Va a quedar lindo para el stream. Sí, después inclinado. ¿Con mancuerna o multipower? No, no, multipower con la barra directamente. Ok, ok. Acá no hay inclinado con barra. Ok. Hay un multipower. Me cambiaste toda la rutina. Pero me adapto, me adapto. Y después a veces, cuando sé que tengo un día muy completo para meterle, le meto las sesiones de polea. Cruces. Y hago todos los del medio, arriba, abajo. Allá tenemos una cruce de polea linda para darle. Ok. Y si no, hago solamente el de apertura y de ras. Es clave. Sí, ese es clave. Y bueno, ¿qué haces? ¿Cómo es tu distribución? Vamos para la polea banca porque si no, vamos a enfriarnos, boludo. Vamos para la polea banca porque si no, vamos a enfriarnos.